Yo digo que el equipo mío es lo mejor, es una gran familia, unos compañeros desde el cuerpo técnico hasta mis compañeros de competencia, el cuerpo médico, el psicólogo, todo ha sido el fisioterapeuta, todos han sido más importantes en esta competencia porque siempre ha habido la unión, siempre ha habido el apoyo, ha habido el respaldo por parte de los compañeros y eso es algo que marca la diferencia. Son nuevas experiencias, desde un principio dije que yo venía a esos Juegos Centroamericanos a tratar de dar un buen trabajo, de aportar mi granito de arena en esta competencia, de vivirla al máximo, de disfrutarla y bueno ya hoy el último día de competencia me doy por bien servido, me doy para casa muy contento, me doy muy tranquilo, satisfecho con el trabajo que se hizo, a pesar del tropiezo que tuve hace dos días en la final de la General Individual, doy gracias a Dios porque me pude levantar de esa circunstancia y hoy en día estoy aquí en pie, celebrando y pues agradeciendo a Dios todas estas bendiciones. Antes de competir estuve muy muy algo ansioso, algo nervioso, de pronto por la presión de la competencia que estaba muy muy reñida, pero ya cuando estaba esperando el puntaje, bueno ya tocaba era esperar porque yo quedé bien, quedé satisfecho con el trabajo, porque lo importante y la meta mía en día de hoy era poder hacer la rutina completa en paralelas, poder hacer la rutina completa en barra fija, gracias a Dios pues así fue y ya ahí en adelante poder ir a esperar que se diera la medalla, que es satisfecho con la medalla de plantas paralelas porque la competencia estuvo muy reñida, en la salida el cubano hizo una salida muy limpia y yo tuve un pequeño tropiezo y bueno ya en barra fija estuvo también muy parejo y el segundo cubano pues hizo el esquema muy limpio y no, yo pensé que no, que iba para el segundo puesto, yo ya fue que dieran el puntaje del cubano y bueno me di con la sorpresa de que estaba primero y no, me puse más contento.